hola mis bellos artistas bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal pintando con helen estamos en el mes de octubre y ya tenemos encima las fechas en la temporada de muertos entonces yo les traje un proyecto súper fácil de hacer porque no vamos a pintar yo tengo muchos muchos suscriptores que apenas están iniciando en el bello arte que es pintar y ellos me comentaban que les cuesta trabajo hacer efectos de luces de sombras de volumen etcétera entonces quise hacerles un proyecto totalmente fácil para todos mis bellos artistas principiantes y por ser fecha de día de muertos miren les voy a presumir el proyecto que les traigo el día de hoy si ustedes logran apreciarla es una catrina la ventaja de este proyecto es que la técnica que vamos a usar es tela para fusionar esta es una tela que ya viene con el diseño y lo único que yo me dediqué a hacer es si ustedes logran apreciar les voy a hacer la vez con un poquito más ahí está está totalmente decorada tanto en la cara como en las flores los aretes y miren todo el vestuario y las flores de nuestra catrina los materiales que yo utilicé para poder realizar esta belleza del proyecto se los voy a presumir son nuestro polvo de glitter este es un bote grande y nuestras famosísimas pedrerías también en presentación grande estos dos materiales los van a conseguir en mi grupo de facebook que se llama materiales pintando con dorilú y helen únicamente vamos a usar polvos de glitter y pedrería y vamos a usar también nuestros dimensionales diamantados de confeti que belleza y de veras belleza de dimensionales son muy prácticos tienen una gama de colores muy bonitos y les va a ayudar mucho para poder colocar esta pedrería que tenemos aquí también quiero darle las gracias a todos por sus bellos comentarios que cada día se están suscribiendo más al canal y me agrada saber que mis proyectos son de su agrado así que les tengo una segunda pequeña sorpresa yo ya voy a inaugurar mis aulas virtuales en facebook y les quiero presumir con qué proyecto voy a iniciar mi aula virtual toda la información de mi aula virtual la van a conseguir igual en mi grupo de facebook de materiales que es materiales pintando con dorilú y helen ahí les van a indicar el medio de pago y de cuánto es el costo de mi aula virtual únicamente los que paguen su su aula virtual tendrán derecho a este proyecto pero al igual se los voy a presumir para que se animen para que a realicen este hermoso proyecto porque vale mucho la pena y miren el tamaño del proyecto que les traigo para mi primer aula virtual este es un mantel para su comedor y ya me lo habían pedido es la famosísima catrina del libro de la vida aproximadamente esta catrina mide un metro y miren también tiene toda la montura de pedrería nuestros polvos de glitter y utilizamos nuestros famosísimos esténcil para decorar todo alrededor de nuestro mantel así que por favor anímense suscríbanse al canal suscríbanse a mismo a mi nueva aula virtual y la segunda sorpresa que les tengo en con relación a mi aula virtual es que por ser temporada de día de muertos estoy en promoción y las que se suscriban entonces van a poder entrar al aula virtual no con un solo diseño sino que les voy a regalar el segundo proyecto para el aula virtual así que anímense y sean parte de mi aula virtual así que ahora sí vamos a comenzar con nuestro proyecto del día de hoy bueno vamos a comenzar con el proyecto miren aquí les muestro mi pedacito de tela con el que voy a trabajar así ya lo compré y así ya viene con todo nuestro diseño la técnica como les mencionaba anteriormente que vamos a usar es la técnica de tela para fusionar aquí yo ya tengo mi tela y les voy a presentar el que nos va a ayudar a fusionar esta tela con nuestra superficie aquí se los pongo enfrente ya está cortado al tamaño de mi diseño y este es el papel fusión este ustedes ya lo pueden adquirir por rollito y ya nada más dependiendo que tan grande o que tan pequeño sea su diseño ya será al tamaño al que ustedes lo van a cortar la ventaja de este papel es que al momento que ustedes lo planche se va a adherir a la tela y aparte tiene aquí un pedacito que se va a desprender para que el otro lado también tenga resistol y ese sea el que ya se adhiera a nuestro camino de mesa así que yo ya les muestro aquí miren ya tengo esta mitad cortada y corte un poquito más que este es el que va a ir en la parte superior la característica tienen que fijarse es que este papel tiene dos caras una que es totalmente lisa y la otra que tiene un lado rugoso el lado rugoso es el que ustedes le van a poner a su tela se lo voy a mostrar aquí está mi diseño está al derecho lo voy a voltear al revés así así y ahora sí de helado rugoso de nuestro papel se le va a poner así así es como ustedes tienen que pegar y fusionar su papel fusión con su tela para que al momento que ustedes ya lo pongan en la superficie este sea el lado que ustedes van a trabajar tengan mucho cuidado con eso acuérdense el lado rugoso va en la parte trasera de su diseño así lo vamos a poner y aquí voy a agregar igual del lado rugoso la segunda parte que me hace falta que iría así de este lado ok ya acabo de poner mi burrito ahora sí para poderlo planchar recuerden mire está del lado de la parte de atrás de nuestra tela y el lado rugoso está así por el lado contrario de nuestro diseño ahora lo que les quiero presumir y que estoy muy contenta porque lo voy a estrenar por primera vez en vídeo es esta hermosa planchita que tenemos aquí miren de qué tamaño es es práctica es muy chiquita y es perfecto para todos los que somos manualistas y tenemos que hacer este tipo de proyectos normalmente todos tienen plancha de la normal de la que utilizan todos en sus casas pero es un tamaño más grande la ventaja y la maravilla de esta planchita es que esta la pueden meter adentro de su maleta o de su bolsa y se la pueden llevar a todos lados aquí miren incluso tiene hasta su bolsita para poderla guardar esta es una maravilla de plancha se las recomiendo mucho y todas aquellas que lo quieran adquirir recuerden que todos mis materiales los consiguen en nuestro grupo de facebook que se llama materiales pintando con dorilu y helen aquí abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para todos aquellos que deseen adquirirla y solicitar los costos de esta está muy muy bella y por primera vez la vamos a estrenar aquí en mi canal así que les voy a presumir que funcional es les recomiendo que cuando ustedes vayan a planchar y hacer este tipo de técnica tiene que ser sin agua y tiene que ser sin vapor y yo le puse aquí un nivel medio está como en un número 3 aproximadamente así que perciórense de que no se les mueva cuadrenla bien voy a bajar un poquito porque la tengo muy arriba así y ya termino de cuadrar ahí está listo y ahora sí vamos a planchar ahí tenemos está pasando el calor aquí es importante que no la muevan mucho únicamente queremos que le pase el calor si ustedes le están haciendo movimientos circulares o movimientos muy bruscos se les puede mover el diseño así que así déjenla y sólo muévanla un poquito es una maravilla esta planchita porque la otra grande me abarcaba mucho y para áreas que yo no quería y cuando nosotros trabajamos proyectos en chico esta tiene el tamaño perfecto y miren sólo le está pasando calor en el área que yo le estoy indicando cerciorense de pasarle la planchita a todas sus orillas para evitar que se levante el papel fusión está está todavía muy caliente vamos a enfriar un poco y miren aquí ya quedó totalmente fusionada y vamos a corrernos para acá cerciorándonos que no le queden burbujas de agua perdón burbujas de aire así no necesitamos ponerle temperatura máxima está perfecta así miren aquí ya quedó totalmente fusionada ustedes se logran ver porque miren aquí esto ya está levantado todavía no el paso calor pero esto ya se siente totalmente fusionado voy a volver a agarrarla vamos a pasarle la plancha por encima y y y y estoy haciendo hacia arriba para que no le queden burbujas y 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 se está dividiendo perfectamente y 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 no se preocupen ya pronto les voy a subir diseños navideños en este canal y aquí me cerciero bien creo que aquí le falta un poquito ahí está miren se los presumo así es como queda miren ya no hay manera de poderlo levantar aquí está totalmente fusionado así como yo hice este pedacito voy a avanzarlo un poco y voy a planchar también el otro lado y ahorita les muestro cómo nos queda ahora sí ya terminé de plancharlo miren ya está totalmente fusionada y ya le repasé por todos lados así que no hay manera de que se vaya a levantar ahora les voy a enseñar a qué superficie la vamos a pasar muchos de ustedes ya vieron mi vídeo de cómo hice esta puntita de este camino de mesa que nos otorga mi manualidad es un camino de mesa troquelado porque ya tiene el grabado así que les enseño que aquí es donde vamos a pasar a nuestra hermosa catrina aquí lo único que van a cerciorarse es que esté perfectamente al tamaño solo vamos a ocupar estas flores de aquí esta parte negra se va la vamos a poner a un lado no la vamos a ocupar por el momento pero pues aproveché que ya estaba pasando tela fusión esta tela nos sirve para otro proyecto este pedazo negro que nos queda y también todo el papel picado lo vamos a cortar y también para un futuro proyecto lo van a poder usar cuando quieran hacer la técnica de tela fusión así que voy a cortarlo al tamaño de mi camino de mesa y ahorita les enseño cómo lo vamos a pasar ya la superficie miren ya terminé ya terminé de cortarla ahora ya únicamente la voy a cuadrar muy bien en mi superficie y miren esto era lo que les mencionaba anteriormente de nuestro papel fusión tiene este pedacito que van a desprenderlo por completo así de todo nuestro diseño tengan mucho cuidado con esta porque hay ciertas áreas delicadas como por ejemplo aquí en los aretes todo este pedacito tengan mucho cuidado así así aquí está la primera mitad listo y ahorita levantamos este 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 con cuidado fíjense de dónde se puede desprender por ejemplo aquí está aquí se desprende así perdón es que no le encontraba pedazo para desprenderlo listo y miren así es como nos queda cuando ya se desprende ahora ahora la vuelvo a colocar en el centro ya lo único que voy a hacer es centrarla y está bien ahí la tenemos ahora yo me voy a apoyar de una telita yo la bauticé como telita mágica pero realmente no se llama así esa telita se las voy a presentar esta es una telita que nos va a ayudar a que no le queden residuos o que no vaya a manchar nuestra planchita nuestro proyecto aquí está en este momento les debe de estar apareciendo el nombre de esta de esta telita y así la vamos a poner encima la gracia y la belleza de esta telita es que no se le va a pegar nada no se mancha absolutamente de nada y nos va a permitir planchar muy bien todo nuestro diseño primero voy de arriba hacia abajo volvemos a tomar nuestra planchita práctica mini mini y ahora sí le van a pasar el calor así con mucho cuidado ahí se está quedando pegada muy muy bien cuidado de no dejar áreas sin planchar para evitar que nuestro diseño se levante así ahora vamos hacia abajo hacia el centro con nuestra telita teflón que nos va a permitir plancharlo muy bien ahí está voy a dejarla tantito a un lado y miren les voy a presumir como ya se adhirió muy bien miren ya no la puedo levantar ya se pegó antes de plancharlo cerciórense de cuadrarlo muy bien porque una vez ya pegado ya no lo van a poder mover así que antes de plancharlo cuadrenlo bien que esté bien centrado y que esté bien acomodadito por favor porque ya no lo van a poder mover esta técnica es muy muy hermosa muy lucidora para todos mis bellos artistas que son principiantes y no tienen nociones de cómo pintar bueno pues este es un bellísimo proyecto que ustedes van a poder hacer y que les va a lucir muy precioso nada más cerciórense de que no queden burbujas en el centro ahí tenemos y miren no se le pega absolutamente nada no se ha manchado ni nada y perfecto y tolera y acepta perfectamente el calor de la plancha ahí está miren ya quedó muy bien planchadito en comparación de este miren aquí todavía tiene el resistol no me iba a quedar sin hacerles una katrina gigante a todos mis bellos artistas que no no lograron tener su curso en línea de mi katrina de la katrina del libro de la vida ya ven como los quiero como los consiento así que de todos modos aquí en mi canal de youtube les voy a otorgar este hermosísimo tutorial práctico sencillo y muy muy lucidor para estas fechas desde que yo vi este diseño en la tienda wow me enamoré por completo la vi y yo dije no esta la voy a subir para mi canal recuerden que este diseño lo pueden conseguir en mi grupo de materiales que es pintando con dorilú y helen para todas aquellas que lo deseen adquirir ya lo tenemos a la venta únicamente por la temporada de día de muertos y para mis bellos artistas que deseen pintarla también les estamos vendiendo el diseño en nuestro grupo de materiales y ya lo van a conseguir a este tamaño a tamaño real así así miren aguanta perfectamente mi tela teflón y ya ahí quedó perfectamente planchado todo nuestro diseño aquí creo que nos falta miren me falta un poquito aquí nada más en las flores tengan mucho cuidado con eso así que voy a volver a pasar el calor por aquí nada más para que se termine de sellar bien mis flores hacia abajo hacia abajo ustedes tengan cuidado porque si no lo sellan bien al momento que ustedes lo laven se va a levantar recuerden que todas estas superficies se lavan a mano y con un poquito de jabón si le hacen una limpieza extrema o ruda que sea con con cloro o con un zacate tallándole fuerte 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 pues ahí le podrían hacer algún daño el chiste de esto es que solo es decorativo y únicamente así al chorro del agua con su manita le pasan jabón y ya les tiene que quedar totalmente limpio ya lo cuelgan y miren este lo pueden volver a planchar y les va a quedar muy bien ahí están déjenme ver si ahora si ya quedó ya no me quedaron orillitas levantadas creo que ya está el área de los aretes aquí las flores las hojas muy bien ahí ya nos quedó totalmente planchada solo voy a volver a pasar por aquello que me haya pasado de algún área de que no chequee bien qué práctica es esta planchita me encanta esta planchita es la primera vez que la estreno en mi canal pero créanme que es muy muy práctica ya me enamoré de ella es de las mejores compras que he hecho en mi vida ahí está listo y miren ya quedó fusionado todo nuestro diseño ahora sí vamos a empezar a decorarlo ahora vamos a comenzar a decorarlo miren el dimensional que vamos a utilizar es de la línea de confeti y es el número 333 verde limón diamantado este lo voy a ocupar para contornear todas nuestras hojitas así que les hice un poco de zoom para que logren apreciar lo que voy a hacer todo el contorno de la hoja un poco en el centro ahora aquí en la hoja en el centro y en nuestra hojita y en el centro ahí ya tenemos nuestras primeras tres hojitas vayan por pedazos pequeños por áreas pequeñitas para que no se les vaya a secar y miren estos son los polvos de glitter que vamos a ocupar para decolar tenemos el azul un verde como fluorescente y con efectitos tornasol tenemos el dorado y por último tenemos el plata para las hojas voy a utilizar el verde y esto es lo que van a hacer pequeños golpecitos así y toda nuestra hoja estos mismos polvos de glitter son los que usamos para realizar las puntas de nuestro camino de mesa así que voy a manejar la misma gama de colores para que combine la ventaja es que esta catrina tiene muchos vinos y morados y son los tonos que van acorde a las puntas así que voy a respetar lo mismo los mismos polvos de glitter que ocupe atencionense bien de no dejar áreas sin polvito de glitter que caigan muy bien en todas las áreas este verde florecente me encantó desde que lo vi dije este me va a servir para hojas miren que si y da un destello muy muy buenito y muy sutil nos está otorgando como unos efectos en torno a sol y se ven muy 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 bien ahí está y ya por último tapen su polvo de glitter para evitar accidentes y le van a dar unos golpecitos así esto es para que se pueda pegar muy bien todo nuestro dimensional y ahí tenemos las primeras hojitas ahora voy a continuar con las flores y para eso ahora vamos a utilizar nuestro dimensional que es el 302 oro diamantado de confeti para perfilar todos esos pétalos vamos a hacerlo con este que está aquí recuerden que para decorar o para pintar ustedes tienen que iniciar de izquierda a derecha de arriba hacia abajo aquí aquí tengan mucho cuidado cuando sus dimensionales son nuevos ya que por ejemplo este está tapado lo voy a destapar con mi punzón y hagan una pequeña prueba en otro en un pedazo de tela o algo que tengan ahí al alcance por ejemplo aquí yo tengo un pedacito de papel nada más aserciorense de que no les salga esto que es un puntito o la acumulación que tiene la punta que ya les salga muy bien el dimensional esto háganlo antes de empezar a trabajar en su proyecto porque ya me ha llegado a pasar que luego a veces sale de más producto y me termina embarrando los proyectos así que eso háganlo antes de que empiecen a contornear todos los pétalitos en caso de que ustedes no llegaran a tener al alcance dorado pueden utilizar un tono neutro que puede ser un plata o puede ser el tono cristal y también lo pueden combinar con los polvos de glitters del color que ustedes tengan puede ser un verde un azul un rosa lo que tengan en caso de que no tengan el glitter dimensional acorde a sus polvos de glitter pueden usar un tono neutro que es el tono cristal o puede ser un plata así casi terminamos voy a ponerle el polvo de glitter que vamos a usar dorado y vamos a hacer lo mismo que en las hojas vamos a golpear ¿no? no 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 el silencio de no dejar áreas el polvo de glitter procuren no combinar colores si están contorneando las hojas terminen todas las hojas para que puedan recuperar su polvo de glitter y lo puedan regresar a su bote y así evitar que se les esté combinando con otro color aquí yo que estoy haciendo las flores todas van a ir en dorado así que terminenlas para que puedan recuperar su polvo de glitter dorado ahí está creo que ya terminamos ok y esto es lo que van a hacer van a dar golpecitos para que se les adhiera muy bien todo su polvo de glitter un poquito de lado porque aquí todavía me falta vuelvo a tomar mi dimensional dorado y continuamos en todas las partes que nos haga falta nos falta un pétalo un pétalo Y ya está. Volvemos a poner el polvo de gripe. Hasta terminarlo por completo. Y luego los golpecitos. Para que se adhiera perfectamente. Muy bien. Así como hice esta flor. Vamos a hacer todas las demás. Y ahorita que se seque. Ya les voy a mostrar como quedó. Y después vamos a continuar. Con la decoración. De todo el rostro de la Catrina. Para enseñarles como la van a decorar. Y como le van a montar toda la pedrería. Bueno ya terminamos de ponerle los polvos de glitter. A todas las flores de Sempasuchil. Ya se las muestro como quedan. Ya recuperé todo el sobrante. De mi polvo de glitter. Y ya lo regresé al bote. Perfilamos todas nuestras florecitas. Los aretes. Y las flores que tiene aquí abajo. Ahora el tutorial que les voy a otorgar. Es para decorar toda la cara. Acuérdense que vamos por partes. De arriba hacia abajo. Por eso vamos a empezar con la cara. Y ya el último vamos a terminar. Con todo el traje de ella. Así que les voy a hacer un zoom. Para poderles dar la teoría. Aquí ya la tengo. Y la voy a colocar. La dejo caer con mucho cuidado. Y una vez que ustedes ya la coloquen. Van a hacer presión. Para que la pedrería adhiera muy bien al diseño. Y a esa gota dimensional que ustedes pusieron. Ahí tenemos la primera. Ahora le cambio de color. Vamos a ponerle una azulada. Hay que tener cuidado. Porque luego se voltean. Y no la vayan a terminar poniendo al revés. Aquí ya la tengo. Ahí tengo la segunda pedrería. Hago presión. Así. Y ahora agarro una verde. La voy a voltear. Y la coloco aquí. Hago presión. Esto pasa cuando no pusieron suficiente dimensional. Vieron que la mía se me volteó. Eso les pasa cuando no ponen la cantidad suficiente de dimensional. Así que voy a volver a regresar. Voy a ponerle un poquito más. Y ahora sí. Y ahora sí. Espero que mi pedrería ya agarre bien. Voy a agarrar una nueva. Ahí está. Se me vinieron dos. Y hago presión. Ven cuando ustedes si ponen suficiente dimensional. La abraza la pedrería bien bonito. Cuando le falta. Pasa lo que me pasó ahorita. Que se dio la vuelta y no se adhirió. Ahí está. No se preocupen. Si ustedes ven todavía un poco de dimensional aquí alrededor. Porque este es cristal. Cuando se seque. Va a quedar como un efecto transparente. Y este es un efecto tornasol. Así que no se va a lograr notar cuando se seque. Por ejemplo ahí ya le pusimos tres pedrerías. Y vamos a poner una grande por aquí. Aquí que lleve una grande. Tengo pedrería grande en rojo. Ahí está. Y vamos a ponerla ahí. Ya vieron como se agarró. Ahí está la pedrería. Vamos a poner unas por aquí. Estoy viendo que tiene unos puntitos verdes. Así que voy a ponerle pedrería verde ahí. Presiónense de agarrarla bien. Para evitar que se les voltee la pedrería. Ahí está. La primera. Y la segunda. Ahí está. Presiónenla bien. Y ahí ya quedó adherida la pedrería. Ahora vamos a poner las del otro lado. Una gota. Una gota. Y la tercera gota. Ahí está. Con los mismos colores que puse aquí. Puse una rosa, una azul y una verde. Ahí está. Y la rosa. La rosa. La verde. La rosa. La rosa. La verde. La rosa. Y la última. Que es la pedrería azul. Así. Voy a continuar poniendo pedrería por todos lados. Pero como les mencioné antes. Tienen que otorgarle el tiempo de secado. Para después poner todos el polvo de glitter. En lo que resta de la cara. Así que voy a hacer unas cuantas más. Para que la logren apreciar. Y ahorita les enseño cómo nos quedó. Vamos a ponerle. Por ejemplo. Yo veo que aquí tiene dos. Vamos a poner dos pedrerías por aquí en su nariz. La ventaja de esta Catrina. Es que ya nos está otorgando casi todo el diseño. Yo únicamente estoy siguiendo el diseño. Y ya nada más estoy agregando pedrería. Y ya cuando se seque. Queda transparente. Y toda la pedrería va a lucir muy muy bonito. Por ejemplo. Vamos a cupuar dorado. Porque no hemos. Pues no hemos. Agregado pedrería dorada. Así que. Vamos a ponerla aquí. Con fuerza. Y pegamos otra por acá. ¿Ven? No quiere pegar. Quiere decir que le falta todavía dimensional. Voy a agregarle un poquito más. Ahí está. A ver si ahora sí ya me la quiere aceptar. Ahí está. Oye. Esto sí que hizo batalla para poderla abrazar el dimensional. Ahí está. Nuestra segunda pedrería. Y vamos a agregarle. ¿Qué será bueno? A ver unas azules. Para llevarle contraste. Segunda pedrería. Y ya la segunda. De este lado. Ahí ya tenemos nuestras pedrerías. Y se me antojó. Ahora que es ahorita que se quita voltea a ver. Aquí hay unas pedrerías. Aquí hay unas muy chiquitas. Aquí se me antoja poner unas pedrerías. Viendo el diseño que tiene esta. Vamos a agregarle unas chiquitas por aquí. Y miren. Yo aquí tengo unas más pequeñas. Que son en tono rojo. Que están de muy buen tamaño. Para todas esas pedacitos. Que son más finitos. Ahí ponemos la primera. La atestamos. La segunda. Y. Continuamos. Deben de tener cuidado. Porque luego. Como estas si están muy pequeñitas. Si se les llega a voltear. Ahí está. Esta si se adhirió. Además hacemos presión. Para que si se adhieran bien. Como más le vayan poniendo. Va luciendo muchísimo más. Y como las catrinas. Siempre están muy detalladas. Con colores. Con pedrerías. Entonces. Mientras más le pongan. Más bella se va a ver. Y aquí es un diseño. Que nos permite. Que nos permite. Agregarle de más. Ya sean polvos de glitter. Ya sean pedrerías. En fin. Un millón de colores. Se le puede agregar a ella. Esta es una de mis temporadas favoritas. Y más cuando puedo hacer. Este tipo de proyectos. Es cuando me vuela la imaginación. La Miss Dorilu y yo. Somos fanáticas de la pedrería. Nos encantan las cosas que tienen pedrería. Y si el diseño no lo tiene. Pues no hay ningún problema. De todas maneras. Nosotros le buscamos el como. Pero debe de tener pedrería. Así que tampoco se preocupen. Porque la maestra Dorilu. En su canal de YouTube. Pintando con Dorilu. También les va a realizar. Un proyecto del día de muertos. También con tela. Con tela para fusionar. Así que estén muy al pendiente. De su canal. Suscríbanse. Ya que la maestra. Es muy buena. Conociendo los materiales. Y les otorga ella. Muchos pins. Para aquellas que no tengan. Este tipo de pinzas. Como las que yo tengo. También pueden usar. De las pinzas. Que usan para depilar. Esas también les puede servir. Pero la ventaja. De estas pinzas. Es que tienen una punta. Muy finita. Y miren. Me permite aplastarla. Muy bien. Me encantan estas pinzas. Y ahora sí. Y la última pedrería. Y ya nada más la aplastamos. Listo. Y ya tenemos todo el diseño que tiene alrededor. Voy a continuar agregándole pedrería. Y regreso con ustedes. Y regreso con ustedes. Para mostrarles. Para mostrarles. Como vamos a utilizar el polvo de glitter aquí. Miren. Les tengo aquí avanzado. Un poquito ya el proyecto. Para que vean. Como les tiene que estar quedando. Solo les otorgo una idea. De como decorarlo. Ustedes pueden cambiarle los colores. A las pedrerías. O a los polvos de glitter. O agregarle todavía más a la vez. Bajo la creatividad y la imaginación de ustedes. Pero miren. Así es más o menos. Como les tiene que quedar. Ahora les voy a grabar. Porque dejé las áreas más grandes. Para que lo pudieran apreciar. Como voy a utilizar el polvo de glitter. Y la pedrería. En el contorno. De los ojos de esta catrina. Les voy a hacer un poquito de zoom. Listo. Ahí ya se ve un poquito más cerca. Ahora sí. Voy a poner mi pedrería. La pedrería por acá. No la voy a ocupar ahorita. Y miren. Esto es lo que vamos a hacer. Aquí yo tengo. Mi polvo de glitter. Perdón. Mi dimensional diamantado. Que es el 332 azul turquesa. Mi dimensional de confeti. Y esto es lo que van a hacer. Yo voy a contornear. Toda esta área roja. Que tenemos aquí. Como mi camino de mesa. Tiene tonos azulados. Yo quiero que vaya más acorde. Al color que yo puse en las puntas. Pero si ustedes quieren respetarlo. No hay problema. Y pueden utilizar. Un polvo de glitter en rojo. O si quieren cambiarlo como yo. Bueno. Entonces ya coloquen el. El dimensional del tono que ustedes gusten. Esto es lo único que voy a hacer. Contornear. Toda el área roja. Que tiene nuestra catrina. Como yo voy a usar polvo de glitter azul. Por eso es que estoy usando. Un dimensional azul. Para que vaya acorde a mi polvo de glitter. No dejar áreas sin pintar. Tengan mucho cuidado. No presionar fuerte. Porque si presionan fuerte. El dimensional les va a salir. Mucho producto. Y se les puede embarrar. Yo voy por pedacitos. Pequeños. Así que. Vamos a tomar. Miren el polvo de glitter. Que voy a usar. Y voy a dar. Unos golpecitos. De este modo. Poco a poquito. Y despacito. Para no desperdiciar mi polvo de glitter. Y me salga de más. Ahí voy pedacito por pedacito. Tienen que armarse de mucha paciencia. Porque nuestra catrina. Tiene muchos muchos detalles. Como estos que tenemos aquí. Si ustedes lograron apreciar hace rato. Miren. Tiene detalles en la parte de enfrente. Unos arabescos por aquí. Ya le monté pedrería. Y al igual en los aretes. Ya le habíamos puesto nuestro polvo de glitter dorado. Y ya encima del polvo. Ya le pude agregar la pedrería. Se me hizo que tenía mucho tono amarillo. Y por eso le quise hacer un poquito el contraste. Para poder. Para que se resaltara un poquito su cara. Y que no se fuera toda en gama de amarillos. O naranjas. Por eso que yo agregue este tono. Aquí poco a poquito. Y no dejo espacios en blanco. Por aquí. Miren apenas si está saliendo. Tengan cuidado. Tenen golpecitos muy suaves. Y vayanse recorriendo despacito. Miren ahí yo ya terminé. La primera parte del ojo. Recuerden que en cuanto lo desocupen. Deben taparlo. Hace ratito me pasó. Que lo dejé abierto. Sin querer se me cayó. Y aquí se revolvió. Cuando estaba trabajando aquí en el. En los aretes de la catrina. Así. En automático. Tápenlo. Por favor. Vamos a poner un poco más por acá. Vuelvo a agarrar mi polvo de glitter. Lo tengo. Y volvemos a golpear. Y poco a poquito. Y poco a poquito. Ya casi terminamos. Y miren ahí tenemos. El decorado de los ojos de nuestra catrina. Cuando ustedes le otorguen su tiempo de secado. Van a quitar todo el exceso de polvo de glitter. Y ya hasta el final. Entonces ya le van a poder agregar la pedrería. Así como yo hice este ojo. Ustedes van a realizar el del otro lado. También les quiero otorgar el tutorial. De todo el contorno de lo que es el rostro. El cuello de ella. Ella como logran ver es blanca. Entonces lo que vamos a utilizar. Es nuestro polvo de glitter en plata. Y les voy a enseñar. En qué partes lo van a utilizar. Voy a utilizar mi tono cristal. Aprovechando que lo tengo aquí al alcance. Pueden utilizar un dimensional en plata. O pueden utilizar este dimensional que estoy ocupando yo. Que es en cristal. Cualquiera de los dos les sirve. Listo. Y ahora con su polvo de glitter. Van en esta sal. El plata solo lo van a utilizar. Para perfilar. Estas áreas negras. Y todo el rostro de nuestra cartina. Al igual que los huesos. Pero un poquito más adelante. Les enseño. En la parte del pecho. Y el cuello. Donde lo van a poner. Ahora una vez que ustedes ya terminen. Lo único que van a hacer. Es darle unos pequeños golpecitos. Para que se termine. De adherir bien ese polvo de glitter. Miren. Si ustedes logran apreciar. Se me ocurrió hace unos minutitos. Que estaba poniendo pedrería. Ponerle una pedrería. En el centro de las flores. Y miren. Y esto nos ayudó a levantarlas mucho. Porque se distigue perfectamente. Cada flor. Y el centro que ocupé. Fue una pedrería. De estas que tengo aquí. Pero es la más grande. Y la de tono rojo. En tono rojo. Y así es como nos tienen que quedar. Las flores. Esto mismo. Ya lo vamos a realizar. En la parte de aquí abajo. E igual le vamos a poner. Su pedrería. En el centro. Así que voy a terminar. De ponerle. El polvo de glitter. Y ahorita. Continuamos con la parte de abajo. Ahí ya terminé. De colocarle. Los polvos de glitter. En la cara. Y ahora. Vamos a hacer. El decorado. De aquí. De su vestuario. Aquí miren. Ya puso unas. Pedrerías. Ahí fresquecitas. Ahorita les enseño como. Y en estos pedazos de aquí. Que es el escote. Le acabo de poner. El dimensional. Azul turquesa. Diamantado. Para poderle. Espolvorear. Mi polvo de glitter. Lo rellene por completo. Y ahora. Nos dedicamos. A rellenar todo esto. Las flores ya están secas. No se preocupen. Miren. No se les va a combinar. Es muy importante. Los tiempos de secado. Para que no se les combinen. Los colores. Y se conserve. El tono que ustedes. Hayan puesto. Esto yo lo hice. En la noche. Y ahorita. En la mañana. Ya me puse a trabajarlo. Y ya se secó. Por completo. Es por eso. Que ya estoy logrando. Avanzar. Si ustedes. Lo tienen todo fresco. Se les puede revolver. Y se les puede combinar. Así que otorguenle. Unas horas. Hasta que ustedes. Ya noten. Que. Ya se adhirió por completo. Y ya está seco. El dimensional. Listo. Mis bellos artistas. Ya terminamos. Con nuestro proyecto. Miren que hermosa. Catrina nos ha quedado. Todos los destellos. Que le pusimos. Alrededor de las flores. Toda la. La pedrería. Que le agregamos. En el rostro. En los aretes. Aquí en sus labios. Utilice. Un poco de glitter. Diamantado. En rojo. Para poder resaltar los labios. Y también ocupamos. Nuestra. Joya líquida. De confeti. Para poderle dar. Un efecto de brillo. Y de volumen. A los dos ojos. La montura. Aquí de pedrería. En los aretes. Y miren. Todo el vestuario. De nuestra Catrina. Espero que les haya gustado. Por favor. Suscríbanse al canal. Denle un like. Síganme. En mis redes sociales. De pintando con Helen. Y mi grupo de Facebook. Pintando con Helen. En YouTube. Para que ahí puedan. Conseguir la fotografía. Del trabajo terminado. Y para aquellas personas. Que. Deseen adquirir el diseño. Ya saben que los estoy compartiendo. En mi grupo. De Facebook. De pintando con Helen. En YouTube. Y miren. Así ya queda acorde. Este tutorial. Ya se los había mostrado. Pero miren. Como va acorde. Y queda perfectamente. Todo nuestro camino de mesa. Muy bien. Con esto hemos finalizado. Hasta un próximo video. Hasta luego. 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 Gracias.